hola espero que estén muy bien un gusto estar aquí con ustedes quisiera invitarlos a que se tomen este espacio como un descanso y un muy merecido descanso no hay duda de que este está siendo un momento muy retador la situación por la que estamos pasando todos de alguna manera está llena de retos y esos retos pueden ser desgastantes en muchos momentos pero también son oportunidades son oportunidades para fortalecernos en los aspectos más esenciales y más importantes de la vida y ustedes tienen una labor muy relevante muy importante las decisiones las acciones de cada uno de ustedes cotidianamente tienen un potencial muy grande de ayudar de maneras distintas a muchas personas y este país maravilloso en el que vivimos el país en el que cada uno esté y para eso es muy importante reconocer que hay algunas de las estrategias que hemos venido usando que son de gran valor todo nuestro conocimiento nuestra experiencia las metodologías los aprendizajes que hemos tenido no van a ser de mucha relevancia importante para poder salir adelante de la mejor manera pero hay una condición adicional que muchas veces no le prestamos atención pero es fundamental de alguna manera lo voy a resumir con algo que dicen los grandes maestros y es que uno de los caminos más importantes o el más importante que venimos a transitar los seres humanos es un camino de sólo 20 centímetros es la distancia de la cabeza al corazón y eso no quiere decir que nos distanciemos de nuestra cabeza vamos a aprovechar la vamos a usarla para encontrar buenas soluciones para encontrar buenas estrategias planificar de la mejor manera que podamos pero la fuerza no puede estar solo fundamentada en eso necesitamos la fuerza del corazón y ese corazón se nutre de distintas cosas una de ellas el propósito cuando nuestras acciones nacen con la conciencia que hay un propósito detrás de ellas hay una fortaleza que nos permite atravesar cualquier situación de una manera mucho más estable mucho más clara mucho más serena incluso en medio de momentos de no serenidad y ese propósito muchas veces se distancia se distancia sobre todo cuando estamos en momentos difíciles porque la mente toma las riendas del asunto y empieza a pretender que todas las soluciones van a venir de ahí pero esa mente no es suficiente en un momento como este necesitamos conectar con esa fuerza de nuestro corazón y para reconectar con ese propósito quisiera invitarlos por un momento a que se vayan dando la oportunidad de reconectar con esos sueños originales esos sueños que estaban o están posiblemente todavía presentes pero sin duda en algunos momentos de la vida han estado con mucha fuerza en nosotros hay un sueño que nos invita a querer cambiar las cosas que necesitan ser cambiadas a querer poder entregar cosas al mundo que traigan real beneficio para nosotros y para muchas personas pero ese propósito se nos va perdiendo y la vida cotidiana nos va envolviendo en acciones en cosas por solucionar temas por atender y a veces sentimos que la realidad actual se ha distanciado de ese propósito de esos sueños que nos movían que nos daban tanta fuerza en algunos momentos y quisiera que nos demos la oportunidad de recordar de recordar de recordar ese sueño ese propósito que ha estado presente en distintos momentos de nuestra vida y cómo más allá de la forma que ese sueño tenía o que ese propósito tenía que de pronto la forma ha cambiado si yo tenía el sueño de ser, no sé, un gran empresario, un gran líder de la humanidad digo solo como ejemplo de eso, no importa cuál sea el sueño y ahorita de pronto estamos en una situación distinta nos podemos dar cuenta qué es lo que estaba detrás de ese sueño qué es lo que estaba detrás de ese propósito qué es realmente lo que estábamos queriendo buscar sin duda en nuestros sueños hay una búsqueda de nuestra paz, de nuestra alegría, de nuestra seguridad y eso es algo que debemos seguir honrando y cuidando siempre todos los seres humanos estamos queriendo sentir más paz, sentir más alegría, sentir seguridad profunda pero muchas veces ponemos la atención en la forma que creemos, en las condiciones externas a nosotros que creemos nos traerán eso cuando en el fondo tenemos la oportunidad de darnos cuenta que en toda acción, en todo momento tenemos la oportunidad de accesar esa posibilidad pero también esos sueños seguramente tienen una intención de bienestar para otras personas de logros, de alcanzar cosas que iban a traer o van a traer cosas muy buenas para muchas personas y eso es algo que podemos hacer desde cualquier situación y desde cualquier momento el gran servicio el gran servicio no es un gran acto, no es una gran fundación el servicio es la entrega al 100%, la disponibilidad absoluta para que cuando veo una oportunidad de ayudar de alguna manera en la vida, poderme entregar al 100% a eso el servicio son todas las pequeñas micro acciones que cotidianamente podemos hacer que traen bienestar a otros seres humanos, que traen el cambio que queremos ver y eso es algo que de alguna manera tenemos que reconocer realmente en todas las pequeñas acciones porque cada acción que se pierde de ese propósito es una acción que se siente pesada que se siente densa, sobre todo si es difícil, sobre todo si no hay claridad si no hay certeza de que nuestras acciones efectivamente van a traer ese resultado entonces necesitamos poder darnos cuenta que esos grandes sueños en el fondo se manifiestan con pequeñas acciones que siempre están disponibles para nosotros siempre hay una oportunidad de cumplir ese sueño en cada momento por lo menos lo que está detrás del sueño y de alguna manera el servicio público es un gran servicio y volviendo otra vez a lo que los grandes maestros dicen dicen que la fortaleza más grande, la alegría más grande, la plenitud más grande nace cuando prestamos servicio cuando nuestras acciones no están siempre buscando un beneficio solo para nosotros lo que yo necesito que las personas me den, lo que yo necesito que la vida haga por mí sino cuando nos entregamos nosotros a la vida y a las otras personas y ustedes tienen el escenario perfecto para hacer eso porque su trabajo es un trabajo de servicio y es un trabajo de servicio que obviamente tiene beneficios tiene una recompensa por eso y es totalmente merecida pero el valor más grande está en el servicio mismo no en lo que recibimos de él y es curioso pero entre menos esperamos recibir de algo que hacemos cuando más entregamos, más recibimos a cambio entonces démonos esa oportunidad, démonos ese permiso de reconectar con el profundo valor del servicio que ustedes prestan todos los días muchas veces se puede sentir mecánico, se puede sentir tedioso, se puede sentir limitante pero justamente ahí está la oportunidad porque ese es el servicio que tiene sentido cuando las cosas son tan fáciles y fluidas no tienen grandes méritos, no tienen grandes méritos pero cuando logramos mantener esa conexión, ese deseo profundo de generar bienestar tanto en nosotros como en otras personas de alguna manera nos acercamos a algo que hay en nosotros que nos trae profundo bienestar y hay otra cosa que es importante y es que necesitamos herramientas porque es muy fácil sentarnos ahorita a hablar de eso y de pronto la mente empieza a reconectar con cosas bonitas, agradables con esos buenos sueños pero volvemos a la vida cotidiana volvemos a nuestras labores cotidianas y todo lo que está pasando a nuestro alrededor nos arrastra hacia algo contrario y esas herramientas hay que utilizarlas necesitamos algo que nos permita todos los días poder traer un instante de presencia, de conciencia, de reconexión con nuestra fortaleza, con nuestra mejor condición interna y de ahí poder expresar nuestras acciones y aquello que queremos manifestar y para eso quiero compartir con ustedes una herramienta muy sencilla que viene del Instituto de HeartMath una de las organizaciones en el mundo que más ha estudiado el potencial que tiene lo que ellos llaman desde un punto de vista científico el campo electromagnético del corazón por así decirlo y esto es un grupo de científicos muy serio de hecho trabajan con gobiernos de todo el mundo con la NASA, equipos olímpicos, líderes de grandes organizaciones y de alguna manera todo lo que se han ido dando cuenta es que cuando el corazón internamente está bien cuando está en armonía, cuando hay coherencia en el corazón todos los demás sistemas de nuestro cuerpo entran en su mejor función nuestra capacidad también de procesar de la mejor manera la información de crear, de aprender, de solucionar problemas se incrementa considerablemente cuando el corazón está bien pero no necesariamente es algo que atendemos cotidianamente desafortunadamente la mayoría de las personas entran en ese estado de bienestar solo cuando las condiciones externas son propicias para sentirse así y mi invitación aquí es a trascender esa barrera y darnos cuenta que tenemos la oportunidad de autónomamente cultivar y nutrir ese espacio porque si seguimos dependiendo de buenas situaciones externas vamos a seguir viviendo una montaña rusa emocional y esta técnica, esta herramienta es una herramienta bastante sencilla son tres pasos se los voy a contar y después los hacemos juntos primer paso respirar conscientemente en su forma más sencilla posible simplemente un instante donde toda la atención que podía estar en los pensamientos en las situaciones se traslada a la respiración después de ese primer paso viene un segundo paso en donde nos enfocamos en esta área del cuerpo en el área del corazón en el área del pecho incluso podemos imaginarnos como si el aire entrara y saliera a través del pecho y después viene un tercer paso que es traer un pensamiento de apreciación un pensamiento agradable un pensamiento que nos ayuda a sentirnos bien puede ser un recuerdo de un momento puede ser una persona puede ser una mascota puede ser un plato de comida un paisaje no importa que sea ese pensamiento es la puerta para entrar en una realidad que es nuestra y lo que es importante aquí es que nos demos cuenta que el pensamiento es sólo la puerta pero lo que sentimos cuando ese pensamiento viene es algo que es nuestro y que tiene la libertad de poder ser vivido, experimentado con o sin esos pensamientos o recuerdos pero el pensamiento es muy útil porque nos ayuda a despertar esa realidad nuevamente en nosotros parece muy sencillo esta técnica y de hecho lo es aplicarla y hacerla es bastante simple pero todos los estudios científicos que se han hecho alrededor de prácticas como esta muestran extraordinarios resultados se han estudiado muchísimo en procesos por ejemplo de educación como grupos de niños que paralelamente antes de presentar un examen un grupo de niños que practica esta técnica un grupo de niños que no practica esta técnica y todos recibiendo el mismo acompañamiento desde el punto de vista académico los resultados cambian considerablemente en aquellos niños que practicaban cotidianamente esta herramienta, esta técnica también se ha probado cosas en distintos escenarios organizacionales de gobierno pero sobre todo que creo que es lo más importante y cercano es una técnica que desde un aspecto muy sencillo logra traer inmediatamente una diferencia en cómo nos sentimos y percibimos la realidad porque la realidad en el fondo no está definida por lo que sucede afuera sino por la manera en que la observamos por lo menos nuestra realidad interior por eso hay gente que en una misma situación puede ver cosas súper difíciles, complejas hay gente que en esa misma situación ve oportunidades, ve posibilidades se conecta con ellas y es eso lo que nutre entonces dense la oportunidad de por el próximo minuto porque no va a ser más largo que eso de entregarse al 100% a esto si se sienten cómodos los invito a que cierren sus ojos y vamos simplemente a trasladar la atención a la respiración no hay ningún esfuerzo no hay nada que tengamos que hacer con la respiración simplemente sentimos el aire entrando y saliendo todo el recorrido del aire entrando por la nariz bajando por la garganta hacia los pulmones y así mismo la salida y así mismo la salida seguimos nuestra respiración y ahora llevamos nuestra atención al área del pecho nos podemos imaginar incluso como si el aire entrara y saliera por allí el aire entra y sale sintiendo el pecho y ahora traemos un pensamiento de apreciación un pensamiento agradable y con ese pensamiento seguro viene una sensación y ahora honramos esa sensación la sentimos mientras continuamos respirando inhalamos profundo y cuando estén listos pueden abrir sus ojos bien entonces mi invitación es no me crean nada de lo que les estoy diciendo no me crean que esto puede cambiar algo pero sí dense la oportunidad de usarlo pruébenlo por ustedes mismos dénse la oportunidad de honrar esa realidad que quieren vivir en ustedes porque desde esa condición de fortaleza interna esa condición de paz esa condición de alegría de entusiasmo de ilusión es donde está la fortaleza para poder manifestar grandes cosas entonces ya nos vamos a encontrar en vivo y en directo espero que hayan disfrutado de este espacio y ya seguimos juntos aquí y y y y y y